Gracias. Yo soy parte de Aeroméxico. A ver si en algún momento uno se cae y en un caso son comunicados. Está muy fresco ahora. ¿Cuántas firmas de equipaje, cuéntate, la tradición de equipaje de Aeroméxico? Levate la mano. Dos. Sí, dos firmas de 32. Claro. ¡Felicitaciones! Un aplauso para ti aquí de Marvilla. Está muy enterado. Bueno, vamos a proseguir. Realicen todas sus notaciones, sus conocimientos. Llegamos a la mesa de Continental y le voy a pasar con Sandra para que haga su pregunta. Estos todos de Continental. A ver, a ver. No todos han pasado por mi mesa, pero yo creo que todos deben de saber cuál es el nombre de mi programa de viajeros frecuentes. Guadalajara. 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 Sí, la Silla ha respondido correctamente, ella se hace acreedora al premio de Continental. que lo recibe gentilmente de las manos de Sandra bien, se nota que están atentos están las preguntas bien facilitas así que por favor les ruego que se pongan más atentos todavía llegamos a la a la mesa de Euroamerican y le paso con él para que les haga la pregunta respectiva bueno, a los agentes de viajes que han pasado por nuestra mesa, yo les estaba dando una serie de tips, de comentarios para el momento que ofrezcan y ven a una tarjeta de asistencia, ¿quién me puede decir cuáles son los tres tips importantes al momento de ofrecer una tarjeta de asistencia? la primera es que ¿te gustaría tener un número de 24 horas? ¿te gustaría tener un número de 24 horas en el día simple que viajes? el segundo, ¿qué es la tarjeta más segura? y la más económica entonces, ¿verdad? ¿qué es la tarjeta más segura? ¿qué es la tarjeta más segura? ¿qué es la tarjeta más segura? no son precisamente los tips, pero igual por el por el por el esfuerzo le vamos a dar un chance a Martina de Marieta y Eric le va a hacer entrega de un premio Martina, por favor Martina, Martina, te voy a ganar, pero aquí tiene sentidos los tips, ¿de acuerdo? ¿cuáles son? eh, decirles si necesito un número al guardia de diálogo y la cita, ¿no? y de ahí, si conoces una tarjeta de asistencia más económica, ¿quién? y, por último, la ventaja, ¿no? de la agencia, de la tarjeta ¿así? ¿está la guardia? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno no son los tips, los tres tips son, ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuándo ya le vendiste al cliente la tarjeta? explicarle acerca de las enfermedades persistentes explicarle acerca de las enfermedades persistentes darles, resaltarles el número telefónico y, eh, bueno, ofrecemos la tarjeta excelente muchas gracias